Yo, wey Tico C, el papá de los pollitos Samplié su beat, le subí el pitch y pondré en línea a sobrinitos Oh, el tío Marto, pregúntale a tu jefe por mí El tío Marto, pregúntale a tu jefe por mí Cuando entre el de la rima cruda se paniquean, se mean Pues saben que a mi lápiz no le tiembla, bla, bla, bla Murmuran a mis espaldas, más de frente no se atreven, son cual balitas de salva Mi calva revela mis cuarenta mismos años que mi flow no ha estado en venta Y menos mis convicciones Y tú te engañas a ti mismo recibiendo premios Monster Y comprando todas tus reproducciones Cojones hacen falta en la música cristiana Y en la secular, neuronas pa' que sea sana A toda su pornografía y sexo lirical Le provoco impotencia con mi rima celestial, bestial Lo que Dios hace cuando agarro el micrófono Tú auto-tuneado solo haciendo el ridículo Playback, pirotecnia y coreografías Pa' distraer tu nula afinación y muchas herejías La tele miente y apoya las agendas progresistas Y se le unen los artistas Censurando la moral y la Biblia Adoctrinándonos pa' que hunde hacia normal la pedofilia Me rehúso mientras yo exista Alzaré la voz, seré la bocina de Dios Pa' decirles que se arrepientan que el reino se acerca Soy Juan el Bautista bautizando en agua puerca En un mundo contaminado y tarado de mente terca Soy el que se brinca la cerca El antisistema, la flema en el conducto El que los expone y echa a perder su producto Mira a quien llegó, el M-A-R-T-O, el buen MC Pregúntale a tu jefe por mí El que predica de Cristo y al mal expone Como debe ser, como se supone Mira a quien llegó, el M-A-R-T-O, el buen MC Pregúntale a tu jefe por mí El que predica de Cristo y al mal expone Como debe ser, como se supone Y los Grammys no se me van a escapar con su cinismo Ya no es academia de arte, es academia de ocultismo El egoísmo les dicta el ritmo Ya no los forma el alfarero, los moldea el algoritmo Si no vistes Gucci, eres Suchifuchi Ostentan el nombre de la marca en su playera y pantalón Sobrino, pon atención Lo importante es el nombre de Jesús en tu corazón Eres el perrito de tu influencer favorito Te tienen domesticado haciendo el challenge en TikTok Deberías hacer el challenge de permanecer parado indefinidamente On the rock, anótalo en tu blog No necesito Glock Disparo rimas de verdad y la verdad me hace libre Tu libertinaje te tiene preso en una autoestima Que se rompe cual galleta de jengibre Las mujeres facturan, los hombres se fracturan Y se altera el diseño de la santa escritura Pura diablura, fisura, nuestra cultura madura Echa lectura y evita nuestra ruptura Valora mi rima, mentora, flora, mejora, recibe ahora Y adhesora al de la sangre redentora Mira la mentira que transpira, el que conspira Mejor vira y admira al que tus pecados retira Dijera que pa'l alma no le sirve su chequera Si bebiera el agua viva se le quita la ceguera Toda vocal falta con ara Clara la palabra en tu cara, agresiva como Mara Mira a quien llegó, el M-A-R-T-O, el buen MC Pregúntale a tu jefe por mí El que predica de Cristo y al mal expone Como debe ser, como se supone Mira a quien llegó, el M-A-R-T-O, el buen MC Pregúntale a tu jefe por mí El que predica de Cristo y al mal expone Como debe ser, como se supone En una toma, estoy en mi zona